El Instituto Electoral del Estado de Campeche informó que recibieron boletas inconsistentes en su producción, esto por tener folios repetidos o por daño de transportación. La comisionada presidente del órgano electoral, Mayra Fabiola Bojorges González, mencionó que este lunes se recibirá la reposición de boletas por parte de la empresa Formas Inteligentes S.A.D.C.B. Mencionó que estas inconsistencias representan el 0.24% del total de 2.029.734 boletas. Estas corresponden a los municipios de Carmen, Escarcega y Canelaria y los distritos primero y quinto local. Es importante recalcar que durante todo este proceso en que los distritos están revisando las boletas, están presentes los representantes de los partidos políticos y de todos se firma una minuta. Y sobre todo, más importante recalcar que en ese momento en que están revisando ellos las boletas, cuando encuentran estas consistencias, inmediatamente proceden a inutilizar las boletas. Mira, son en realidad situaciones muy escogidas. En algún lugar llegó una boleta, un folio repetido. Cuando estaban revisando, vieron que había por todo el manejo, una boleta se rompió. En los otros distritos donde esta boleta se... venía mal la impresión de atrás, estamos hablando que son dos distritos en Campeche, en Ciudad del Carmen, Candelaria y Escarcega. Con imágenes de José Ramírez e información de Yesenia Que, Telemar Noticias.